Gracias compañeros en el estudio central de Hondurep Noticias, como ya sabemos la feria del empresario y del agricultor no atenderá este próximo viernes porque es feriado, así que en este 24 de diciembre estaremos consultando qué es lo que más se ha vendido, cuáles son los productos de la canasta básica, qué más han tenido movimiento y estamos aquí en el área de las carnes para que nos detalle. Sí, muy buen día con los hondureños, tenemos una variedad de carne de cerdo que es lo que más demanda ha tenido y también lo que es el tajo de res, el lomo que tenemos un buen precio a 64 lempiras, la carne de cerdo está a 54 lempiras, la pierna de cerdo así entera como se puede observar ahí está a 52 lempiras, tenemos costilla y chuleta que también se hornea está a 52 lempiras. Entonces esto pues se ha mantenido el precio y también hacemos un llamado a la gente que nos visite que hay buena calidad. ¿Van a estar atendiendo hoy hasta qué horas? Hoy vamos a estar atendiendo hasta las 3 de la tarde debido a que a esa hora pues ha estipulado la Junta Directiva Central que nos podemos marchar ya, sí, para nuestros hogares, también nuestras cenas que tenemos y el producto que hemos vendido pues durante ayer es un producto de buena calidad y las personas ya lo tienen en sus hogares. Entonces la carne que más se ha tenido movimiento es la de cerdo. Lógico, esta fecha, por ejemplo ayer tuvimos bastante demanda de lo que es la carne de cerdo debido a que es lo que más se consume la gente que las piernas, que los lomos, realmente es que si el cerdo solo tuviera piernas pues magnífico para nosotros, pero eso la gente pues consume todas las carnes y ha llevado buen producto. Bien, hablado de que ustedes también mantengan cena y en su casa también la carne de cerdo. Sí, copiamos la idea de todos, piernas, tenemos una pierna por allá que la disfrutaremos hoy en familia. Muchas gracias, ya ustedes escucharon el detalle de cómo está la venta de los productos de la carne, cómo están los precios y sabemos que también la carne va acompañada de las verduras. Así que vamos a estar consultando aquí, vamos a estar preguntando con las personas cómo ha estado este movimiento, si se han vendido, si han tenido bastante auge lo que son las verduras y los vegetales. Tita, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado el movimiento este 24 de diciembre con las verduras? ¿Se les han vendido bastante? Bueno, hoy poca gente ha venido, pero ayer sí hubo movimiento, pero hoy ha estado bien baja las ventas. ¿Qué es lo que más ha llevado la gente? Pues lo normal, chiles, tomates, cebollas y esto que el tomate está congelado, ¿verdad? El precio y lo que es en el zonal Belén pues están elevando los precios escandalosamente y uno no le puede traer al cliente el tomate de calidad que siempre está acostumbrado a traerse, pero se hace lo posible, porque no queremos que el Estado no multe, pero el Estado debería de congelar también los insumos que necesitan los productos, sino que más bien sube más de precio cada año. No es suficiente solamente con los productos si no va acompañado los insumos, el congelamiento. Exactamente, porque mire, ¿de qué sirve que congelen el producto si el insumo no lo congela y la gente necesita producir también? Con las hojas de nacatamales, ¿cuántos se encargó usted para la venta y cuántos se les han movido? Pues las hojas de tamal ya casi las terminé yo, porque como traemos de Tatumla, nosotros nos encargamos de prepararla, de arreglarla y pues se vendió, esa sí se vendió rápido. Más o menos, ¿cuánto tenían en existencia? Cien rollos. ¿Y ya más o menos le quedan pocos? Solo dos. Solo dos rollos de cien. Sí. Somos tamaleros los capitalinos. Exactamente, somos tamaleros. Bien, muchas gracias con la recomendación que está haciendo al Estado para que no solamente hagan congelamiento de precios, también los compradores aquí andan y cuénteme, ¿cómo va a celebrar esta Navidad? Pues no, en familia, ¿verdad? Y con restricción, como Honduras está cambiando, ese es el cambio que se está reduciendo. Miren, miren que no hay gente en la economía, pero según los magnamaras y magnamaritas que hay en el gobierno, aquí la economía es John Smith. ¿Sí saben quién era John Smith? Según ellos estamos en un río de prosperidad. No, o sea, aquí hay más pistos que el Fondo Monetario, aquí, es cierto, es un país de muchos recursos, pero hay que manejarlos bien, ¿verdad? Pero montando fandangos y papadas, aquí es la cultura del fandango, a este pueblo hay que enseñarle a trabajar, a pescar, ¿verdad? El ahorro interno, pues dónde va a ahorrar, miren, 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 miren los desplumados, los desplumados se andan aquí, ¿verdad? Puras plumas. En otros años esta canasta la llevaba llena y hoy va medio vacía. Llena, bastante llena y todo, ahora yo soy un hombre solo, pero me gusta abastecerme de todo y hay que comer uno, hay que hacer su comida, hay que estar, hay que dejar el consumismo, hay que comer, miren, aquí hay vegetales, comer salud, a propósito que la señora del presidente dice de seguridad alimentaria, comer con salud para evitar que los hospitales consuman el presupuesto, miren qué cosa, comer esto, hacer una ensalada, miren, miren, no viene la gente, un cepallito, miren, hay que comer sano, una ensalada verde, miren, miren, la yuca, así como come, ah, el comandante Castro, ¿verdad? Con mojo, que le dicen, ¿verdad? Bien, muchas gracias sobre este análisis de la economía nacional, sobre esa mano invisible que mueve los mercados y que según el Estado, pues, dice él, estamos en bonancia. Este es el ambiente que priva en la fe del antesano y agricultor mejor conocido como el mayorero del estadio y con esta información volvemos al Estudio Central de Ondo Red Noticias.